Para comenzar con el modelo de nuestro amplificador, vamos a crear un nuevo archivo de pieza. Configuramos nuestras unidades y una vez que tenemos esto configurado, vamos a crear un nuevo croquis en el plano de alzado. Crearemos el croquis de nuestra primera abrida. Haremos iguales estas dos líneas para que se comporten de una manera similar al momento de ser modificadas. Y también nuestra línea inferior, vamos a centrarla con respecto al origen haciendo una relación de coincidente. Después agregaremos las medidas de 420 de largo por 90 milímetros de altura. Y una vez que tenemos estos valores, vamos a crear nuestra abrida. Esta abrida tendrá una condición final de plano medio y tendrá el siguiente valor. Después vamos a crear lo que es un nuevo croquis en la cara que estamos seleccionando. Generaremos la siguiente geometría y le agregaremos las siguientes medidas. Una vez que ya tenemos esta geometría, vamos a crear lo que es un corte, pero este corte estará vinculado al espesor. Le damos en aceptar y listo. Esta chapó metálica ya la podemos desplegar. Muy bien, ahora crearemos un nuevo croquis en esta cara. Esto para crear la placa principal, donde se alojan todos nuestros controles de volúmenes e indicadores de estos mismos. Creamos este rectángulo y vamos a agregar relaciones y cotas para que quede completamente definido y centrado este croquisado. Una vez que ya lo tenemos, vamos a extruirlo con el mismo espesor que tiene nuestra placa, que es de 1.5. Aquí es habilitar fusionar resultado. Esto para que lo podamos interpretar con un modelo independiente. Y con esto tenemos nuestra primera chapa metálica. El siguiente paso será crear nuestra abrida que servirá como cubierta. Aquí vamos a crear en un nuevo archivo un nuevo croquis en la vista lateral. En esta vista lateral comenzaremos a generar esta nueva geometría. Una vez que ya tenemos la geometría base, vamos a proceder a agregar lo que son cotas. Y una vez que ya tenemos las medidas correspondientes, vamos a generar nuestra nueva abrida. Esta también tendrá una condición final de plano medio y agregaremos las siguientes medidas. El espesor y radio de pliegue se mantienen. Y tenemos como resultado esta abrida. Una vez que hemos guardado nuestra abrida de cubierta, regresamos a nuestra primera chapa metálica. Y aquí vamos a insertar la cubierta que hemos creado. La vamos a agregar mediante insertar pieza. Una vez insertada, vamos a acomodarla para poder agregar las relaciones correspondientes. Agregaremos dos coincidencias entre las caras que hemos seleccionado. Esto para que no tenga ningún tipo de movimiento nuestra pieza y esté bien ubicada. Ahora procederemos a crear un croquis en la placa principal. Esto para poder generar nuestras ranuras. Una vez que agregamos nuestras medidas, podemos proceder a generar un corte vinculado con el espesor. Teniendo este resultado. Ahora, vamos a crear un plano medio. Esto para poder crear una simetría y no generar una ranura adicional. Simplemente, reutilizaremos nuestra geometría con una operación de simetría. En esta operación, vamos a tomar como simetría de cara nuestro plano. Y nuestra operación será nuestra ranura. Damos palomita y tenemos este resultado. Ahora generamos una segunda simetría. Damos clic en aceptar. Y ya tenemos todas nuestras ranuras para poder empotrar nuestro modelo. Generamos un nuevo croquis en la cara lateral. Generamos nuevamente una ranura con las mismas medidas. Nuevamente generamos un corte. Pero esta vez su condición final será por todo. Una vez que ya lo tenemos, nuevamente generamos una geometría. Tomamos como referencia el mismo plano que acabamos de crear. Y listo. Ahora nos dirigimos nuevamente a la placa principal. Vamos a dar clic derecho y crear croquis. Esto para comenzar a croquisar todos los controles de volúmenes y los controles de indicación de volumen. Generamos un círculo con las siguientes medidas. Extruimos este control de volumen. Y le agregamos un redondeo para que tenga un mejor aspecto. Una vez que ya tenemos este primer control de volumen, vamos a generar una simetría de él mismo. Seleccionamos el redondeo y la extrusión. Y listo. Ahora generaremos un nuevo croquis. Esto para comenzar a croquisar los indicadores de volumen. Le damos la siguiente posición en las siguientes medidas. Y después agregaremos una matriz de croquis. Una vez que ya tenemos nuestros croquis, vamos a proceder a extruir. Y nuevamente agregaremos redondeos en nuestras extrusiones. Estos redondeos serán de un milímetro. Y damos en aceptar. Una vez que ya tenemos estos elementos, vamos a generar una segunda simetría. Y después vamos a crear un tercer croquis para generar el botón de encendido. Una vez que ya tenemos nuestra geometría, vamos a darle color. Nos dirigimos a la pisa de nivel superior. Clic derecho. Menú contextual. Y damos clic en color. Una vez en este apartado, el tipo de color lo vamos a agregar mediante operaciones. Y vamos a indicar las siguientes operaciones. Con esto tenemos la siguiente apariencia. Damos clic en aceptar. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para los indicadores de volumen. Y con esto tenemos nuestro amplificador final. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para los que me hicieron. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para los que me hicieron.